La red social X volverá a estar accesible en Brasil tras acatar exigencias judiciales. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizó mediante un fallo el inmediato regreso de las actividades de la plataforma luego de estar suspendida más de un mes. El magistrado Moraes confirmó que X pagó en multa 5,2 millones de dólares, el último requisito que había impuesto la plataforma para volver a operar en Brasil. Antes, la red social debió suspender cuentas acusadas de desinformar, algo a lo que Elon Musk, dueño de la plataforma, se resistió en varias oportunidades. También tuvo que nombrar a un representante legal en el país suramericano. Moraes dio 24 horas a la agencia reguladora de telecomunicaciones Anatelle para reactivar el antiguo Twitter en Brasil. A pesar de que los operadores todavía no habían sido notificados de la orden de levantamiento, algunos brasileños ya accedieron a la red social, lo que es posible mediante una red privada virtual VPN.